Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gustavo Madero está de regreso al frente de la dirigencia panista, esto tras haber concluido la licencia que solicitó el APSO, en el cual fue electo por la Comisión Permanente del PAN para encabezar el listado de candidatos a diputados plurinominales para las elecciones del 7 de junio. Gustavo Madero, acompañado de su equipo más cercano, nombró a Ricardo Anaya como coordinador parlamentario y propuso ante la Comisión Permanente del Partido a José Isabel Trejo como secretario general de Acción Nacional. Además dijo que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción será prioridad para su partido. Desde mi nueva responsabilidad, asumiré la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como la máxima prioridad. Se trata de limpiar a México y de meter a los corruptos a la cárcel. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.